Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Ya hemos dado unos cinco minutos, vamos a comenzar la iniciativa. Tenemos un total ya de 24 participantes, así que vamos a iniciar. Así que, bueno, estimadas y estimados, la carrera de administración en agroindustrial en conjunto a la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, quisiéramos darles la más cordial bienvenida a esta iniciativa de vinculación con el medio. Les comento que la iniciativa es para luego ser publicada en la plataforma de YouTube de la Vicerrectoría. Además, quisiera solicitarles, en caso de no haberse inscrito con anterioridad, dejar su nombre y su correo en el chat de la misma plataforma. Bueno, sin más preámbulos, quisiera dejar con ustedes a Paula Herrera. Ella es nuestra coordinadora de calidad de la DGI y va a dar algunas palabras en representación de Cristian González Rojas, el director de la Escuela de Administración de la Facultad de Administración y Economía. Bueno, buenos días a todos y todas las asistentes y miembros de la comunidad universitaria que están presentes. Quisiera agradecerles su presencia en esta charla a nombre de Cristian González, quien es director de la Escuela de Administración y jefe de carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial, quien no pudo estar con nosotros debido a problemas de conectividad. Sin embargo, él hubiera decidido estar acá presente con nosotros, así que deja sus saludos a cada uno de ustedes. También agradecer a María Soledad Hidalgo por su disposición para esta charla y la experiencia que va a compartir con nosotros. María Soledad Hidalgo es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, con especialidad en Economía Agraria y un diploma en Innovación en Alimentos Saludables de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia en desarrollo estratégico y diseño e implementación de políticas públicas, programas, agendas estratégicas e instrumentos para el apoyo y fomento de la innovación en el sector agrario y agroalimentario, por rubros, temas y territorios. También conoce la generación y coordinación de las políticas públicas privadas que han contribuido a la gestión de la innovación del sector agrario. Actualmente es socio-directora de Vínculo Agrario, cuya misión es contribuir al desarrollo del sector agrario y alimentario a través de la innovación con énfasis en la sustentabilidad y la valoración del patrimonio agrícola. Bueno, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a María Soledad, comentarles que si es que tienen preguntas durante la charla las puedan ir dejando en el chat de Zoom. Y finalmente se va a dar tiempo para estas preguntas. Para evitar problemas con la conectividad, ojalá pudieran apagar sus preguntas. Y pueden ir en el chat, una vez que esté terminada la charla, ir pidiendo la palabra, encender sus cámaras y micrófonos si es que quieren hacerlas ustedes directamente. O también pueden pedir a mí si es que las lees, si es que se les hace más fácil. Así que María Soledad, te dejo la palabra. Y nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Hola, muy bueno. ¿Me escuchan bien? Tengo también un poquito de problemas de conexión. ¿Me avisan si no para cambiar de red? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Y se ve la presentación en la pantalla? Sí, también se ve. Se ve clarísima. Ya. Tengo desactivado el video porque, para tener mejor conexión, y después en las preguntas podemos tratar de conectar el video. Me gustaría mirarles la cara y que ustedes me vieran, pero bueno, nada, la conectividad está hoy día media compleja. Bueno, primero agradecerles el que me han invitado a contar un poco de la experiencia que me ha tocado ser parte, ¿cierto?, de la innovación, del sistema de innovación agrario en Chile, en estos últimos 20, 25 años, y poder contarles un poco acerca de la experiencia y de lo que me ha tocado un poco vivir en relación a eso. Ahora bien, lo que yo les quiero contar es fruto de la experiencia. Probablemente no sean términos muy académicos, y en eso les pido disculpas. Es en términos bien de la experiencia. Es en base a la experiencia que a mí me ha tocado vivir. Me tocó ser parte por muchos años del Ministerio de Agricultura. Yo trabajé por muchos años en la Fundación para la Innovación Agraria, que fue la fundación que empezó a hablar del tema de innovación en el sector agroalimentario en Chile hace ya más de 20 y tantos años. Y entonces me ha tocado vivir desde distintos lugares, ¿cierto?, todo el proceso de innovación que se ha vivido en el país. Y me ha tocado también ir a contarlo afuera, al Perú, a Bolivia y a otros países. Y entonces un poco he tratado de hacer un resumen y poder contarles a ustedes un poco de esa experiencia y en qué estamos hoy día con este sistema. Y también la presentación tiene algunos aspectos conceptuales de manera de poder entender esto de la innovación, que también es bien complejo, ¿ya? Es bien complejo. Bueno, entonces, para partir, contarles que hoy día yo trabajé como 20 años, como les contaba, en el servicio público. Y hoy día, ya hace casi dos años, tres años, que trabajo, que armamos una empresa de servicios estratégicos con colegas también, con muchos años de experiencia. Y formamos este vínculo agrario que lo que queremos es seguir contribuyendo, ¿cierto?, a partir de nuestra experiencia al sector. ¿Ya? Y, bueno, contamos con una red de profesionales y nuestra misión es contribuir al desarrollo del sector agrario alimentario a través, justamente, de la innovación. ¿Ya? Considerando la sustentabilidad y el valor del patrimonio de manera de aportar al desarrollo desde distintos territorios del país y de Latinoamérica. Bueno, entonces, desde ese lugar... Bueno, lo primero que vamos a hablar, para poder entender un poco el Sistema Nacional de Innovación, es el contexto de la innovación en Chile. Entonces, no sé si ustedes conocen, existe un índice global de innovación, ¿ya?, que se saca todos los años, todos los años está este índice global, que clasifica a todos los países en función de sus capacidades de innovación. Y, en el año 2019, clasificó 126 países, ¿ya? Y los clasifica en función de los continentes y luego los países. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí... Solegada, perdón, no se ve cuando vas cambiando las diapositivas. Ah, ¿y cómo podemos hacer eso? Podrías dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Ya, espérame. Dejar de compartir pantalla... Ya, lo voy a compartir de nuevo. Ahí. Y ahí. Compartir. Sí. Ahí, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Ah, ya. Voy a hacer una prueba. Voy a volver a la anterior, a ver si... Si se puede volver. No, no se puede hacer nada. No se puede volver ni nada. A ver, espérame. ¿Ahí volvió? ¿A un título que dice Contexto de la Innovación en Chile? Sí, perfecto. Sí, se ve súper bien. Y ahí las regiones, las regiones... Ya, ahora sí. Sí, la soledad se ve. Ya, perfecto. Listo, seguimos entonces. Bueno, entonces, como les decía, este indicador muestra dónde estamos como país en el mundo en cuanto a la innovación. Entonces, este gráfico nos muestra que el continente, bueno, Norteamérica, ¿cierto? Es el número uno en los indicadores de innovación. Le sigue Europa. Y el número tres, ¿cierto? El sudeste asiático. Y Oceanía. Y dentro de estos continentes, en el caso de América del Norte, ¿cierto? Estados Unidos, el que lidera los indicadores de innovación y le sigue Canadá. En Europa tenemos a Suiza, Suecia y Holanda, ¿cierto? Ahora bien, y en Asia, en el sudeste asiático, tenemos a Singapur y República de Corea, Hong Kong, China. Estos son los países que lideran la innovación en el mundo. En el caso de América Latina, estamos en el quinto lugar, ya, de este indicador. No obstante, Chile es el que lidera este indicador. Está Chile, Costa Rica y el que sigue es México. Ahí se me quedó borrado con el... Pero el tercero es México. Si se dan cuenta, Costa Rica es un país muy pequeñito. Es un país bien interesante de poder mirar cómo ha ido avanzando en sus indicadores de innovación. No obstante, Chile, a pesar de todos los problemas que hemos tenido y de todo lo que... Cómo hemos ido disminuyendo nuestro indicador, aún estamos primeros en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, si ustedes ven acá, los top 10 de Latinoamérica y el Caribe, en el panorama mundial, se puede ver que Chile ha bajado... En el 2018 estaba en el lugar 47 y en el 2019 bajó al lugar 51. Costa Rica bajó un punto solamente, México se mantuvo, Uruguay se mantuvo, que es el cuarto lugar, Colombia también bajó, Brasil también bajó, Panamá bajó, y los que subieron fueron Perú y Argentina. Esto solo para obtener un contexto, en el fondo, de dónde estamos ubicados como país en Latinoamérica, en estos indicadores, en estos rankings de innovación que se hacen en el mundo. Ahora bien, en el caso de Chile es bien dramático, porque si ustedes ven el año 2012, éramos igual número uno, pero estábamos en el lugar 39 del mundo. El 2018 bajamos al 47 y en el 2019 bajamos al número 51. Es decir, partimos muy bien, pero en los últimos años hemos ido bajando en nuestro ranking de innovación. Eso quiere decir que hay países que están superando, y que por lo tanto nos están haciendo bajar en esta lista. Eso lo dejamos ahí y lo vamos a retomar más adelante. Luego, aquí tenemos el gasto público, intenté buscarlo, intenté encontrar información más actualizada, aquí está, es bien difícil encontrar información más actualizada. Esto lo saqué de una presentación que nos hizo en algún minuto el ministro de la época. Y esto se considera en base a la encuesta que se hace cada dos años, o cada tres años, de la encuesta de innovación que se hace en Chile. Entonces, por eso es que los datos no son tan actualizados. Pero es bien interesante porque, si ustedes ven, en el año 2006, Chile dedicaba a la IMASDMAS y a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y al emprendimiento, que es la sigla que significa CTIE, un 0,4% de su PIB. Y este ha ido aumentando, ¿cierto? Del 2007, que está acá, ¿verdad? Del 0,24 ha ido aumentando, 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 llegando al año 2016 al 0,4% del PIB. Valor que, por lo demás, es muy bajo comparado con los otros países de la OCDE, ¿no? Sin embargo, habíamos tenido un aumento. Ya el 2017, que es el valor que encontré, ya bajamos a 0,36% del PIB. Y hoy día debe estar del orden del 0,35, 0,36. ¿Ya? Por lo tanto, claro, si miramos el gráfico anterior que le mostraba, donde Chile ha ido bajando en su indicador, ¿cierto? En el mundo, en su posición en el mundo, en innovación, uno de alguna manera lo puede explicar porque el gasto que hace Chile en, y más demás, y en ciencia, tecnología, es un porcentaje bajo comparado con los países de la OCDE, que están sobre el dígito, ¿no? Sobre el 1%. Bueno. Ahora, para seguir entrando en materia, voy a intentar contextualizar y entregarle un poco las diferencias que hay entre investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. ¿Por qué esto? Porque en la realidad, digamos, en el mundo de la innovación, de la I más D, siempre estos cuatro elementos se confunden. Y al confundirse, es más difícil poder comprender lo que la política pública, en este sentido, quiere, y que el sector privado y las entidades de investigación o de ciencia logren entender qué es lo que se quiere apoyar. Entonces, se producen muchas diferencias entre lo que, por un lado, se quiere financiar en I más D, y por otro lado, las propuestas que llegan a estos financiamientos. Y es porque muchas de las personas entienden cosas distintas de la investigación, del desarrollo, de la innovación y del emprendimiento. Entonces, vamos a tratar ahora de poder, de alguna manera, conceptualizar y qué es lo que se ha consensuado en relación a estos cuatro conceptos. Que, por supuesto, tienen su definición en la Real Academia, y los científicos, los investigadores, tienen su definición, etcétera. Lo que yo les voy a contar es lo que por consenso, en el sector agroalimentario, del Sistema Nacional de Innovación, más o menos se entiende. Entonces, ¿qué es investigación? ¿Cómo se considera la investigación para las entidades de financiamiento a la innovación y en el ámbito, en el rubro, en el sector? Bueno, se entiende por investigación que es llevar a cabo ciertas estrategias para probar y o descubrir algo. Es muy sencillo. Es un conjunto de actividades que son de índole intelectual y experimental, que son de carácter sistemático y con la intención de incrementar los conocimientos sobre algún determinado asunto. Esa es investigación. Ahora, en el sistema, la investigación puede ser investigación básica o investigación aplicada. La investigación básica no tiene fines prácticos ni inmediatos ni comerciales. Su propósito es incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad. Lo más importante de la investigación básica es que no tiene fines prácticos. No tiene fines que inmediatamente son o aplicados o comerciales. Por lo tanto, aquí, y después lo vamos a ver, hay un fondo que se dedica exclusivamente a apoyar la investigación básica en el país. Luego, tenemos la investigación aplicada. ¿Ya? La investigación aplicada requiere de un conocimiento teórico que, en la mayoría de los casos, no siempre, se basa en la investigación básica. ¿Ya? Y la investigación aplicada busca la aplicación de un conocimiento que ya está adquirido. No intenta generar ese conocimiento, sino que trata de aplicar ese conocimiento. ¿Ya? Y busca la generación de este conocimiento en una aplicación directa a los problemas de la sociedad o del sector productivo. Entonces, ahí ya vemos que se utiliza el conocimiento de una manera de poder resolver problemas, de poder abordar, ¿cierto? Y de poder aplicarlos en problemas de la sociedad o del sector productivo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos un avance en cuanto a la aplicación de los conocimientos. Luego, de la investigación, ¿cierto? Tenemos el desarrollo tecnológico. ¿Qué es el desarrollo tecnológico? Entonces, el desarrollo tecnológico se conoce o se ha consensuado, ¿cierto? En el ámbito de la innovación que el uso sistemático de este conocimiento que se generó a partir de la investigación, ya sea básica o aplicada, en general, de la investigación aplicada para el desarrollo, ¿cierto? De prototipos, de modelos que sean útiles, modelos de utilidad y o validaciones. ¿Ya? Validaciones tecnológicas, validaciones productivas, etcétera, ¿no? Y para esto se construyen ciertos prototipos que permiten poder evaluar su factibilidad técnica y su viabilidad económica para poder, posteriormente, realizar un escalamiento. Entonces, aquí vemos otro avance en esta pequeña cadena de la innovación, ¿cierto? Teníamos la investigación básica que estudiaba, generaba conocimiento, la investigación aplicaba que este conocimiento, ¿cierto? Buscaba dónde aplicarlo que resolviera problemas y el desarrollo tecnológico ya se usa este conocimiento aplicado, se producen prototipos, se producen modelos y se prueban, se validan en la sociedad. Y se hacen a través de prototipos en donde es más factible poder evaluar si es que técnicamente es posible desarrollarlo y si tienen o no tienen viabilidad económica. Al decir viabilidad económica ya estamos adentrándonos en lo que es un poco más la innovación. En el sentido de que se está valorando por el mercado o por la sociedad. Entonces, ese es el desarrollo tecnológico. Y después del desarrollo tecnológico bueno, ¿qué es el emprendimiento? Entonces el emprendimiento es si uno lo busca en los diccionarios de la Real Academia Española no existe. ¿Ya? Y se ha tratado usualmente como un verbo. Se usa el verbo emprender y no existe este verbo en la Real Academia. Entonces, de alguna manera en el medio, en el sistema nacional se ha usado la palabra emprendimiento como se comprende como tratar de sacar adelante y llevar adelante un negocio. Ese negocio se asocia a un proyecto ¿cierto? Que requiere mucho esfuerzo y que se enfrentan muchas dificultades ¿cierto? Y que se busca llegar a un determinado resultado. ¿Ya? A eso se asocia la palabra emprendimiento. Muchas veces se habla de emprendimiento innovador. ¿Ya? Ahora, son conceptos distintos. El emprendimiento no necesariamente puede ser innovador. Y la innovación no necesariamente puede ser un emprendimiento. ¿Ya? Conceptualmente a veces esos términos se confunden y en general las instituciones que en sus discursos ¿cierto? En lo que aparece hablan mucho de emprendimiento innovador. Y claro, como yo les decía a veces eso se confunde. ¿Ya? Ahora, evidentemente que pueden haber emprendimientos innovadores y eso es lo que se busca. Pero no todos los emprendimientos son innovadores. ¿Ya? Bueno. Listo. Entonces, hemos visto la investigación básica aplicada, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. Entonces, bueno, ¿pero qué es la innovación? ¿Ya? ¿Cómo podemos definir? ¿Cómo podemos entender la innovación? De esto hay muchos speakers que hablan mucho y de manera muy entretenida y que nos van mostrando, nos han mostrado en todos estos años, nos han tratado de definir la innovación y y de muchas formas, ¿no? Ahora, de lo que a mí me ha tocado y de la experiencia, básicamente uno parte intentando explicar la innovación como que la innovación primero es como mirar desde otra perspectiva. ¿Ya? Primero uno tiene que abrirse a la innovación, es mirar las cosas de otra forma, ese es como un elemento. Otro elemento es tratar de ver lo que otros no ven, ¿ya? Ver de otra forma e intentar ver lo que otros no ven. También es tratar de mover lo que parece inamovible, ¿ya? Y lo más difícil y lo más complejo de las innovaciones que son más bien disruptivas, es decir, innovaciones así muy potentes, muy fuertes, que cambian, que hacen un punto de inflexión, es la construcción de una nueva realidad, que es el típico ejemplo, ¿cierto? del AIFA, ¿no? Entonces, estos son como algunos elementos que nos permiten ayudar a entender un poco qué es la innovación. La innovación es un cambio, pero un cambio distinto, ¿cierto? Mirar las cosas de otra forma, mover cosas que no se podían mover y lo más importante cuando uno quiere innovar, ¿cierto? es no pensar que las cosas no se pueden hacer, que las cosas no existen, que no es posible, que no va a resultar. Lo más importante es no autocensurarse. O sea, aquí, por eso es que existen metodologías para tener lluvias de ideas, métodos para poder hacer innovación como el design thinking y otros, ¿no? Que lo que tratan de hacer es que no nos autocensuremos, ¿cierto? y que podamos abrir nuestra mente y poner toda nuestra experiencia y lo que hemos visto en el mundo en función de poder innovar. Ahora, esto no es tan fácil porque esto es por un lado como la inspiración de la innovación, pero este señor dijo que, y es muy cierto, que la innovación es un 1% de inspiración y solo un 99%, perdón, solo un 1% de inspiración de lo que yo les comentaba recién, pero un 99% de transpiración. ¿Y a qué se refería él con esto? Que no basta con mirar las cosas distinto, mirar las cosas con inventar algo, con mover, no basta con eso. Lo importante es que lo que hagamos con eso sea valorado por alguien. Si hacemos eso pero no es valorado por nadie, no es innovación. Entonces, ese es como el apellido o lo que marca de algo que es innovación y de algo que no es innovación. Entonces, ¿cómo hemos definido de alguna manera la innovación en el sector agroalimentario chileno? Hemos ocupado el manual de Oslo, ¿ya? Y se ha hecho una pequeña adaptación del manual de Oslo. Entonces, hoy día se dice que la mayoría, yo diría casi todas las fuentes de financiamiento y las agencias del Estado y las empresas privadas que trabajan con innovación, ¿cierto? Definen la innovación como un proceso, ¿ya? Que no es lineal y que se caracteriza por transformar ideas o conocimientos, ¿cierto? Que pueden venir de la investigación básica, ¿cierto? Y de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en un nuevo o mejorado, ya sea producto y o proceso primero, producto o proceso. Y luego, este proceso puede ser un proceso productivo, un proceso de distribución, un proceso de marketing, un proceso de comercialización o un proceso, o gestión organizacional. esto no fue fácil en Chile, en los 10 primeros años cuando se hablaba de innovación, se hablaba solamente de innovación de tecnología, se hablaba mucho solo de productos, se concentró la innovación en productos y en productos tecnológicos. Posteriormente, se fue ampliando este concepto y se fue ampliando el concepto a considerar procesos, a considerar procesos de gestión, de marketing, y se fue abriendo el concepto de innovación. Me ha tocado estar varias veces en Perú hablando de esto y en Perú ellos todavía están en la innovación de producto y tecnológica. Ellos dicen innovación y dicen innovación tecnológica. Asocian innovación con tecnología y asocian, por ejemplo, el tener un tractor, el que un productor adquiera un tractor, para ellos es innovación. Entonces, ellos todavía están en una etapa anterior a las reflexiones que ya nosotros hemos ido avanzando en este concepto de innovación donde la hemos ido abriendo. Hoy día la innovación en el sector agroalimentario está mucho más abierta, de hecho, se hace mucho marketing, innovación en marketing agroalimentario, marketing en envases, marketing en procesos, etc. Ahora, ¿se acuerdan que les decía yo que este señor Edison había dicho que el 99% era transpiración? Entonces, si nosotros decimos que la innovación es transformar ideas o conocimiento en un nuevo mejorado producto, proceso, ¿cierto? y si eso lo hacemos muy bien, ¿es innovación? Bueno, va a ser innovación en la medida en que sea valorado por el mercado o valorado por la sociedad. Si es que no existen estos dos requisitos de valoración del mercado y valoración de la sociedad, aunque nosotros realicemos, ¿cierto?, este proceso no lineal y transformemos ideas en conocimiento no va a ser y lo transformemos en un producto o un proceso, no se va a transformar en innovación, no va a ser considerado innovación. Tenemos que tener, ¿cierto?, las pruebas y la justificación de que esto sí o sí va a ser valorado por el mercado y valorado por la sociedad. Eso es súper importante porque todas las fuentes de financiamiento para la innovación lo consideran así. ¿Ya? Bueno, avancemos. Aquí les puse algunos ejemplos de innovación, por ejemplo, innovación en, estas ampolletas son innovación en productos, ¿cierto?, aquí tenemos innovación en proceso, esta es una innovación en marketing, ¿cierto?, aquí tenemos innovación en comercialización, tenemos innovación en distribución, tenemos innovación en gestión organizacional, distintos tipos de innovación y se sigue, los investigadores en estos ámbitos siguen abriendo espacios para poder analizar la innovación en distintos ámbitos, ¿ya? Esto no está acotado todavía. Bueno, como yo les decía, si bien la innovación no es un proceso lineal, no piensen que esto es lineal, por favor, solamente es una forma de representar el camino de la innovación, entonces aquí ustedes ven la investigación, que recién lo vimos, ¿cierto?, la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, el desarrollo tecnológico tiene una etapa temprana, tiene escalamiento, y después viene el emprendimiento y el fomento productivo, ya es como para que conceptualmente puedan tenerlo, entonces aquí en la investigación básica, ¿cierto?, tenemos una noción del mercado, apenas una noción de mercado, aquí ya con la investigación aplicada ya tenemos una más información de mercado, ¿cierto?, un poquito más, en el desarrollo tecnológico ya tenemos información de mercado, porque necesitamos saber dónde vamos a aplicar ese conocimiento, y aquí en la etapa temprana y en el escalamiento ya estamos haciendo validaciones de mercado, penetraciones de mercado, y aquí definitivamente tenemos que consolidarnos en el mercado. Entonces, esta es como una asociación de estas etapas que si bien, por favor, no quiero que se queden con la idea de que esto es lineal, esto no es lineal, esto es una forma de estructurarlo, de ponerlo para que sea más comprensible. Y la innovación como ustedes ven, podemos encontrar innovación desde la mitad más o menos de la investigación aplicada, hasta casi el término de la penetración de mercado. Es decir, incluso podemos hacer innovación en modelos de negocio, etc. Avanzamos. Ahora, como yo les decía, esto no es lineal y las fuentes de conocimiento o ideas para la innovación no necesariamente pueden venir solo de la investigación aplicada y del desarrollo tecnológico. también puede venir de las empresas, de los investigadores y los docentes que trabajan en las universidades, de los consultores y asesores, de los profesionales y técnicos, de los operarios, de los administrativos que trabajan en la empresa. O sea, las fuentes de ideas para poder innovar son muchas. El tema es cómo nosotros transformamos esas ideas, ese conocimiento, ¿cierto? en un valor y que ese valor sea reconocido por el mercado. Esa es como la gracia de la innovación. Entonces, como resumiendo un poco, el concepto de innovación tiene distintos orígenes, ¿cierto? Como la experiencia, una necesidad, un problema, una oportunidad puede generar una idea, pero la clave es escoger, ¿cierto? aquellas ideas que tengan posibilidades de ser implementadas y de generar valor, ¿ya? Por eso que siempre se dice que los inventos, los inventos si no tienen una valorización en el mercado, no se conforman como una innovación finalmente. Y tener ideas no basta, sino que incorporarlas a un proceso constante, ¿cierto? Que sea valorado por el mercado o por la sociedad es el gran desafío y eso es lo que se transforma finalmente en innovación. Ahora bien, entendiendo ya, avanzando y habiendo llegado ya al concepto de innovación, habiendo pasado, ¿cierto? por la investigación aplicada, por el desarrollo tecnológico, por el emprendimiento, y por la innovación, ¿cómo la innovación se evalúa en Chile? O sea, ¿cómo las fuentes de financiamiento evalúan la innovación en el sector agroalimentario? En general, la evalúan con tres criterios, ¿ya? Ustedes pueden presentar, pueden hacer un proyecto, presentarlo, y los van a evaluar con estos tres criterios. En general, algunos con mayor porcentaje, por eso que es muy importante leer las pautas de evaluación, para poder ver qué porcentaje ellos están considerando de cada uno de estos criterios. Y bueno, entonces, estos tres criterios son más o menos los siguientes. El primero, se evalúa la innovación con un criterio que se llama el nivel de innovación, ¿ya? y que se asocia a la incertidumbre de esa innovación. Es decir, a que si esa innovación corresponde a una copia de algo que ya existe, por lo tanto, ahí tendría un nivel de incertidumbre muy bajo, porque como está copiando algo, no hay incertidumbre en que eso va a resultar o no va a resultar. Lo está copiando, por lo tanto, va a resultar. Entonces, la incertidumbre es muy baja. Luego, el segundo nivel de incertidumbre es la adaptación. Bueno, yo tomo algo y lo tomo, por ejemplo, lo tomo de una región, lo adapto en otra, o lo adapto para otro uso, sí ya tengo un nivel de incertidumbre, ¿ya? Por lo tanto, ahí estaríamos frente a un nivel un poco más alto de innovación. El siguiente nivel, ¿cierto? es el nivel de mejora. Ahí en la flechita ustedes lo pueden ver. Y el nivel de mejora, yo puedo tomar algo, ¿cierto? Lo mejoro y al mejorarlo voy a tener un mayor nivel de incertidumbre que en la adaptación y que en la copia. Por lo tanto, tengo una mejor nota, por llamarlo de alguna manera. Y el mejor nivel de innovación o el nivel de innovación más alto en estas tablas de evaluación de innovación es la creación. porque al crear algo el nivel de incertidumbre de esa creación es muy alta. Por lo tanto, se obtiene el mayor puntaje de este criterio que es el nivel de innovación. Entonces, pasamos de innovaciones que son muy incrementales, que son las que tienen menor incertidumbre, la copia, la adaptación, a niveles de innovación que son más disruptivas, es decir, que tienen mayor incertidumbre. Y que, por lo tanto, tienen mejor nota en la evaluación. Después de las preguntas podemos ahondar en esto. El segundo criterio es el grado de novedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se evalúa ahí? Se evalúa si es que lo que se está presentando, si la innovación que nosotros estamos desarrollando es efectivamente ¿dónde está la novedad? ¿Es una novedad a nivel país? ¿O más bajito todavía? ¿Es una novedad, por ejemplo, a nivel de una región? Posteriormente, ¿es una novedad a nivel de un país? ¿Y va subiendo ahí la medición de la innovación? ¿O es una innovación a nivel del continente? ¿O es una innovación a nivel del mundo? Entonces, también se evalúa el grado de novedad. ¿Para dónde es novedoso? ¿Ya? Por supuesto, entre esto sea novedoso para una mayor cantidad de personas o de actores o de agentes, va a ser o va a tener mejor nota de innovación. Y el tercer impacto, perdón, el tercer criterio que es el impacto. Este es un criterio en que algunos fondos y dependiendo, ¿cierto?, de la política que está imperando, se considera más o menos, ¿no? Entonces, este consiste en el impacto en las personas, en las empresas, en las comunidades, en los territorios que tenga esa innovación. Entonces, se evalúa el impacto que tenga la innovación. Entonces, si esa innovación tiene un impacto, ¿cierto?, en pocas personas, tiene más bajos puntajes. Si esa innovación tiene un impacto, por ejemplo, a nivel de una región, tiene mayor porcentaje. Si el impacto de lo que yo estoy generando es a nivel del país, tiene mejor nota. Ahora, si lo que yo estoy generando tiene un impacto a nivel mundial y mucha gente se va a ver beneficiada por esa innovación, tiene la nota más alta. Entonces, en general, todos los fondos para innovación y todas las fuentes de financiamiento evalúan la innovación utilizando estos tres criterios en distinta proporción, pero usan estos tres criterios. ¿Ya? Bueno. Y, ¿por qué uno se preguntará, bueno, ¿de dónde nace este Sistema Nacional de Innovación Agraria? ¿Por qué nace, no? Bueno, porque se determinó que el agro requiere una alta dosis de innovación, el sector agroalimentario, porque, bueno, hasta hace un tiempo era el sector agrícola, ¿no? Hace cinco o seis años se comenzó a introducir el ámbito de los alimentos en el sector agrícola y se empezó a hacer una, o sea, se empezó a entender que el sector agrícola no solo produce productos, sino que lo que produce son alimentos, principalmente. Entonces, bueno, ¿por qué se requiere una alta dosis de innovación? porque el sector sí que tiene problemas, muchos problemas, tiene necesidades, necesita, ¿cierto?, mantener o elevar su competitividad, necesita aprovechar oportunidades y necesita generar riqueza. En definitiva, se necesita continuar y poder acelerar, ¿cierto?, este camino al desarrollo, pero con equidad, ¿ya? hay alto consenso en que este desarrollo tiene que ser con equidad. Por lo tanto, para eso se necesita una alta dosis de innovación y así lo han hecho los países que han avanzado en este sentido. ¿Qué dificultades existen en Chile hoy día para innovar y que de alguna manera han ido generando la necesidad de tener este sistema nacional de innovación agraria, ¿cierto? Tenemos una cultura empresarial que le cuesta mucho poner lucas para innovación en el sector agroalimentario. Muchas de las empresas de otros sectores tienen sus oficinas y sus departamentos de innovación y trabajan y contratan gente y tienen investigadores y contratan a los doctores que vienen llegando de sus becas y tienen departamentos que se dedican a la innovación en la empresa de generar nuevos productos. En el sector agrícola y agroalimentario eso ha costado muchísimo. En Chile son dos, tres, cuatro, cinco las empresas y son empresas muy grandes que tienen estos departamentos de innovación. No sé, Nestlé, Surfruto, empresas que son algunas transnacionales tienen estos departamentos pero en general en general las empresas agroalimentarias no tienen y lo que hacen es contratar algunas tienen uno o dos profesionales y subsidiados por el Estado. Entonces hay un tema de cultura empresarial ahí bien importante. Lo otro es que adolecemos de información estratégica que sea de calidad y que sea oportuna para poder innovar. Ahora, quizá la información sea de calidad no obstante no es estratégica y le falta oportunidad. si uno mira la Odepa tiene muy buena información pero uno es información de calidad no obstante no es estratégica o en otros casos información por ejemplo de clima en el Siren hay que comprar la información por lo tanto la información que es gratuita o que está de libre disposición hay que comprarla hay que pagarla. Entonces tenemos problemas de información que otros países no tienen de disponibilidad de información. Otro tema es la dificultad para la generación de redes si bien en los últimos años se han puesto muchos recursos en instrumentos para poder generar redes de trabajo todavía hay mucho para avanzar en lograr que hayan consorcios entre las universidades entre las entidades tecnológicas pero se ha hecho un gran esfuerzo en este último tiempo yo diría que la generación de redes ha ido generando ella va a empezar a generar sus frutos. Lo otro es acceso a capital humano avanzado aún los estudios indican que aún tenemos mucha deficiencia en capital humano en diferentes áreas del conocimiento y del desarrollo tecnológico y por tanto de la innovación en Chile en diferentes ámbitos del sector agroalimentario en todo lo que tiene que ver por ejemplo con el ámbito del cambio climático con el ámbito de la post cosecha en el área de alimentos por ejemplo hay un gran déficit en todo lo que es capital humano avanzado en el desarrollo de tecnologías para la producción de alimentos etcétera. Bueno, tenemos una realidad geográfica de Chile que nos dificulta un poco ser un país tan largo nos hace más complejo el poder implementar medidas o políticas y nos enfrentamos a distintas culturas etcétera. No obstante con el tema de la regionalización del hecho de que hoy día las regiones tienen sus fondos propios para innovar esto ha hecho que se vayan generando polos de desarrollo en las regiones aún todavía es muy con poco desarrollo pero en el futuro me parece que esto va a ser bien interesante las regiones están con bastantes recursos para hacer y más demás y no obstante tienen altas dificultades para poner estos recursos para evaluar estos recursos y para que estos recursos tengan impacto efectivamente en la región. Bueno, dificultades en la vinculación ciencia-empresa es una cuestión que desde que yo me acuerdo que empecé a trabajar hace un tema la vinculación ciencia-empresa no se ha logrado no se han logrado generar instrumentos que promuevan la real vinculación de la ciencia con la empresa. O sea, aquí todavía queda por avanzar. Y bueno, y lo otro importante es que lo ideal es que generar las condiciones y en eso ha habido dificultades para que todos puedan innovar porque la innovación podríamos decir que es un concepto o es una forma de gestionar que es como de élite porque no todos pueden innovar. Entonces, ¿quiénes pueden innovar? Los que tienen más conocimiento los que tienen más herramientas entonces hay que tener harto cuidado porque la innovación puede provocar más desigualdad entonces nos tenemos que asegurar de que todos tengan las condiciones para poder innovar para poder tener porque ideas podemos tener todos, ¿no? Pero generar conocimiento aplicar ese conocimiento hacer un desarrollo tecnológico y que ese desarrollo tecnológico sea valorado por el mercado ya estamos hablando de palabras mayores por lo tanto en ese sentido hay que tener harto cuidado en las condiciones necesarias para que todos puedan innovar. Bueno, solo unas cifras que saqué del programa Transforma Alimento no han hecho una actualización de esto porque entiendo que no es muy fácil hacerlo pero para que tengan una idea del sector agroalimentario chileno hoy día el color amarillo es el Chile y el rojito es el sector agroalimentario entonces hoy día el número de empresas que se dedican al agroalimento es del 32,7% total de las empresas que hay en Chile hoy día casi un 25% de los empleos los genera el sector agroalimentario ventas casi un 20% de las ventas las genera el sector agroalimentario el valor de las exportaciones corresponde a un 26,2% del total de lo que se exporta en Chile aproximadamente se exportan 19 mil millones de dólares en el sector agroalimentario y la contribución al PIB es del 8,6% del total nacional entonces el sector agroalimentario es un sector bien relevante a mí me cuesta entender cómo el ministro de agricultura no es parte del comité político del gobierno en Chile porque después de la minería el sector agroalimentario es un sector relevante es un sector muy relevante en Chile debía estar ser parte de las decisiones más relevantes que se toman en el país entonces bueno la idea es poder ir avanzando en eso bueno y volviendo a que yo lo que les estoy tratando de explicar es por qué es necesario tener un sistema nacional y cómo se ha ido conformando este sistema nacional de innovación Chile hoy día se exportan 19.000 millones de dólares decía yo en agroalimentos somos más o menos el 23 el 23 no sé cómo se dice exportador de alimento a nivel global somos los principales actores agroalimentarios de América Latina Chile es uno de los 10 principales exportadores a nivel global en más de 60 categorías de producto y Chile exporta alimentos hoy día a 170 países del mundo entonces uno dice bueno wow son cifras que uno cuando va con esta presentación a Perú o a Bolivia o a otros países claro nos miran con mucha admiración no obstante es como nosotros ya no podemos crecer mucho más que esto o sea por ejemplo el suelo agrícola ya como que estamos adoptados son 1300 hectáreas que ya no tenemos más espacio donde producir más por lo tanto lo que tenemos que hacer es agregar valor a nuestra producción y bueno para eso se necesita la innovación es un sistema de innovación que sustente esto entonces Chile a través del programa transforma alimento en el 2015 2006 se propuso ciertas metas así como en algún minuto se propuso ser potencia agroalimentaria en este caso se propuso aumentar las exportaciones cierto en ese momento de casi 17 mil millones de dólares se propuso aumentarla a 32 millones de dólares en 2025 se propuso aumentar el número de glosas que se exportaban que correspondían al 90% de las exportaciones pasar de 64 cierto a 74 glosas es decir diversificar la producción y se propuso sofisticar la producción es decir no solo mandar materia prima cierto hoy día de lo que Chile exporta aproximadamente el 70% es materia prima sin sofisticación y solo el 30% es con valor agregado entonces se propuso aumentar y mejorar ese indicador de menos un 6,61 a menos un 0,5 es decir exportar o mandar para afuera productos con mayor valor con mayor innovación de estos productos entonces todo esto nos ha llevado a que en Chile se haya formado este sistema nacional de innovación agraria ahora bien como partió esto parte más o menos el año 96 cuando el ministro Emiliano Ortega cierto funda o sea convierta un fondo que había escondido en la subsecretaría de agricultura lo transforma se llamaba en ese momento el fondo de innovación agraria lo transforma en la fundación para la innovación agraria del año 96 y ahí se empezó a hablar de innovación en nuestro sector ya se hablaba de innovación en los otros sectores pero en nuestro sector se empezó a hablar como de innovación ahí como que se puso se puso la palabra en la mesa entonces esta agencia se creó cierto una agencia un servicio del ministerio de agricultura y se creó con la misión de fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario agroalimentario y forestal o sea se partió con ese objetivo cierto fomentar una cultura de innovación empezar a meter el tema y meter esto fue el año 96 como les decía cuando esta fundación cumplió 20 años que fue el año 2016 yo me permití robarle esto del discurso de la de la directora de ese momento cuando se celebraron los 20 años de esta de esta institución que de alguna manera marcaban 20 años de promover cierto la innovación a partir del sector público cierto promoviendo la innovación 20 años entonces ella decía bueno que esta institución cumplía 20 años desde su fundación de su fundación cierto la cual nació con el propósito fíjense bien de aportar al desafío de un desarrollo rural que requería tener mejores respuestas frente al proceso de globalización mundial y frente a las exigencias que en ese momento cierto conllevaba la apertura de nuestra economía a los mercados internacionales o sea a partir de eso nace y se pone el tema de innovación en el sector agrario en ese momento cierto dice ella teníamos el desafío de avanzar en los procesos de innovación agraria y particularmente en la mediana y pequeña agricultura incluyendo a la agricultura familiar campesina o sea en ese momento ni siquiera se hablaba de sustentabilidad cambio climático no eran temas entonces ella finalmente cierra su discurso diciendo bueno hicimos real y concreto el concepto de innovación agraria en el sector agropecuario que en los años 90 no estaba asumido como un factor determinante en el quehacer del sector y que hoy es un factor esencial de la competitividad o sea mal que mal nosotros comparados con latinoamérica ganamos ganamos 10-15 años de haber empezado a abordar estos temas de innovación antes de que se produjeran todos los problemas y todos los cambios que se están produciendo hoy día de alguna manera estamos entre comillas mejor preparados que el resto para poder abordar distintos problemas ¿no? bueno un poco el marco institucional ya entrando ya en el sistema propiamente tal el marco institucional agrario agroalimentario chileno tenemos cierto quien está a cargo de este tema en Chile es el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Agricultura tiene todas estas instituciones que ustedes ven acá las instituciones que están de color gris o de PASAP CONAF CNR no están en gris porque sean las instituciones sino que es porque las puse en gris porque su aporte a la innovación es menor ¿cierto? es más bien información ¿cierto? regulación etcétera otras cosas y las que están en el costado izquierdo ¿cierto? y que están de un color entre lila y verde son aquellas instituciones que tienen más relación con la innovación dentro del Ministerio de Agricultura y principalmente las que están de color morado son las que tienen mayor relación con la innovación que es el FIA que yo les mostraba recientemente que es la Fundación para la Innovación Agraria que es la que la subsecretaría le pasa recursos alrededor de 8 mil millones anuales ¿cierto? para que ponga y financie instrumentos y proyectos en innovación agraria y agroalimentaria y el INEA que es el Instituto de Investigación Agropecuaria que principalmente hace investigación investigación aplicada y transferencia de tecnología ¿ya? son como las dos instituciones más vinculadas a la innovación en Chile dentro del Ministerio de Agricultura ¿ya? y las otras que están en verdad el INFOR el SIREN el INDAP y la ESCIPIA tienen alguna participación pero mucho menor ¿ya? o en complementariedad con el INEA y con el TIP entonces aquí está lo mismo pero ¿cómo voy con la hora? son las 11 ya aquí lo mismo pero que lo pueden ver después en la y aquí entonces ¿cómo se inserta este Ministerio de Agricultura ¿cierto? en el Sistema Nacional de Innovación de esta manera ¿no? ¿pueden ver la figura ¿cierto? Sí se ve todo bien perfecto entonces ¿esta figura qué nos dice? nos dice que si ustedes ven acá el Ministerio de Agricultura está acá inserto entonces el Ministerio de Agricultura está con sus principales instituciones ¿cierto? que tienen fondos para fondos para financiar proyectos el FIA tiene los instrumentos del FIA que finanza innovación ¿cierto? la CONAF tiene un fondo chiquitito de bosque nativo que si bien no es innovación lo quise poner ahí y los institutos tecnológicos como el INEA el SIREN y otros entonces lo que yo les decía anteriormente que estaba aquí este Ministerio de Agricultura se inserta aquí aquí entonces hasta el 2019 este era el Sistema Nacional de Innovación Agrario en Chile teníamos la Presidencia de la República había un Consejo Nacional de Innovación ¿cierto? que asesoraba a la Presidencia de la República tan rojo porque los rojitos pongan la atención había un Consejo de Ministro en Innovación ¿cierto? que asesoraba a la Presidencia y de aquí venía el Ministerio de Economía ¿cierto? que tenía la Corfo el Instituto el Millennium el INAPI Cercotec venía el Ministerio de Educación ¿cierto? del cual dependía CONICIT está el Ministerio de Cultura el Ministerio del Interior que tenía los FIS regionales y otros ministerios que son complementarios y aquí todavía se estaba formando este Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación ¿ya? ya entonces y acá abajo ¿cierto? están todos los instrumentos y están las universidades ¿cierto? los centros de investigación las personas las organizaciones etcétera ¿y qué pasa? después del 2019 fíjense en esos rojitos los rojitos desaparecen y aparecen los color naranja entonces hoy día este es más o menos el aunque todavía no está completo porque les voy a explicar por qué esto ya se empieza a configurar un nuevo sistema de innovación con los siguientes cambios el Ministerio de Economía sigue estando a cargo del Ministerio de Economía la Corfo ¿cierto? la NAPI Cercotec ¿ya? que tienen instrumentos para el fomento y para algunos los de la Corfo algunos son de innovación está ahora el Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación ¿ya? y que ahora ya no existe Cónicit sino que fue reemplazado por la ANID ¿ya? y Capacidades Tecnológicas que es de la Corfo se piensa o se escucha por ahí las malas lenguas las buenas lenguas no sé que también va a pasar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y en este momento están en ardua lucha ¿ya? si pasa o no pasa ¿y qué pasa? ¿ya? Capacidades Tecnologías de la Corfo es una gran no sé si ustedes conocieron a Marcela Anculo ella dirigía Capacidades Tecnológicas de la Corfo y desde ahí se generaron enormes programas ¿ya? que algunos eran fueron muy importantes para el sector agroalimentario los consorcios tecnológicos los programas tecnológicos etc. ¿ya? muchas es una Capacidades Tecnológicas tiene muchos recursos tenía muchos recursos entonces también se está discutiendo si es que se va o no se va al Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora el CENID que antes en la en la anterior ¿cierto? era estaba súper cerquita de la Presidencia de la República hoy día hoy día aparece como que no sabemos si va a seguir va a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología va a seguir solo por eso que no tiene ninguna flecha no se sabe qué va a pasar con esto ¿ya? está todavía noticia en desarrollo y con el lo mismo con el Consejo de Ministros ya no se habla de un Consejo de Ministros así que lo que se cree es que no no va a haber un Consejo de Ministros sino que de la Presidencia de la República va a pasar directo al Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde aquí se debieran ordenar las otras las otras instituciones entonces bueno ahí les dejo las dos figuras como para que vean cómo ha ido evolucionando bueno y de aquí cierto se desprenden los instrumentos para el fomento a la innovación aquí teníamos la institución ahora tenemos los instrumentos de fomento entonces ¿cuáles son las instituciones de financiamiento y algunos de sus instrumentos que hoy día operan y que de alguna manera dan cuenta de la investigación básica la investigación aplicada el desarrollo tecnológico y el emprendimiento entonces aquí nosotros ubicamos cierto las principales instituciones con sus principales instrumentos y a dónde en qué parte cierto de la cadena de la innovación que acuérdense bien que les dije que no era lineal pero no tengo otra forma de poder graficarlo a qué parte de la cadena cierto apuntan estos instrumentos del Estado entonces tenemos que la investigación básica tiene bastante tiene el instrumento cierto instrumentos de la NIDA ahora de FONDECI tiene FONDECIP BECA y otros instrumentos cierto tienen algo del programa regional algo del programa del instrumento bosque nativo cierto y de la la iniciativa científica milenio que es del Ministerio de Economía entonces la investigación básica tiene varios instrumentos la investigación aplicada tiene más instrumentos todavía ya como ustedes pueden ver ahí ya empieza la CORFO a financiar algunas cosas de investigación aplicada están todos los fios regionales financiando investigación aplicada cierto etcétera ¿no? desarrollo tecnológico la CORFO principalmente la CORFO están los proyectos de innovación del FIA también que financia tanto investigación aplicada como desarrollo tecnológico los fios regionales y el fondo regular del COPEQC que si bien son poquitos recursos también hace su aporte e inversionistas ángeles cierto que son fondos privados ahora en desarrollo tecnológico de escalamiento como ustedes ven aquí esto está mucho más pobre entonces aquí esto no está en términos de recursos ya está solo en términos de cantidad de instrumentos aquí el desarrollo tecnológico y el escalamiento está más pobre la CORFO apoya esto principalmente y algunos inversionistas ángeles de fondos privados y el emprendimiento y el fomento a la producción bueno está el INDAP cierto Sacercotec y están otros fondos más entonces aquí uno mirando esto si bien estos no son recursos y podría ser bien discutible uno de alguna manera ve ahí que hay un espacio que es justamente el espacio donde donde se producen los mayores problemas de los emprendimientos y de las innovaciones es cuando justamente se quiere escalar ya entonces ahí uno ve que hay una falta de instrumento si bien no es algo tan categórico uno ve que ahí faltan algunos instrumentos que permitan apoyar esa deficiencia que hay en ese sentido ahora bien aquí esto se los dejo no lo voy a mostrar en detalle pero es un resumen de todos los instrumentos que hay hoy día y están clasificados por las distintas por los distintos elementos que ponen parte de esta cadena de la innovación cuáles son los que apoyan la investigación básica la investigación aplicada el desarrollo etc aquí dice CONICIT pero donde diga CONICIT no sé por qué ahí no se me cambió tiene que decir ANIT ahora porque se cambió el CONICIT por ANIT pero les puede servir de guía ¿no? ah perdón ya ahora estos instrumentos que están aquí en general que apoyan la innovación en el sector agroalimentario aquí solo solo dejé aquellos que de alguna manera apuntan al sector agroalimentario todos los demás fueron eliminados ¿ya? por eso que es un zoom de todos los instrumentos que hay ahora en general estos instrumentos ¿cierto? se concentran principalmente en innovación tecnológica en comercialización y modelos de negocio en gestión y marketing en formación en formación para la innovación en difusión e información para la innovación en transferencia de la innovación y en redes a esos ámbitos apuntan principalmente estos instrumentos que acabamos de ver ahora ¿qué características tienen estos instrumentos? bueno estos instrumentos a veces se clasifican por tipo ejecutor o sea algunos están dirigidos a personas naturales otros a empresas o ambos otros a entidades tecnológicas ¿ya? hay algunos específicos que es para empresas para agencias públicas y otros específicos para universidades ¿ya? hay algunos que comprenden todos estos ejecutores y hay otros que se van diferenciando de acuerdo a lo que quieren o a lo que persiguen ¿ya? entonces buscan diferentes tipos de ejecutor bueno en general los instrumentos que son más de investigación básica investigación aplicada claro son más para universidad y entidades tecnológicas ¿cierto? y los instrumentos más de desarrollo tecnológico y de innovación propiamente tal son para empresa y para personas naturales son los menos bueno también los instrumentos se clasifican en aquellos que son que va a depender del impacto ya algunos que van en busca de beneficiarios directos es decir de quienes reciben el financiamiento y otros que buscan que el ejecutor desarrolle una innovación ¿cierto? y que le sirva a muchos beneficiarios que son indirectos que no reciben la plata directamente del subsidio pero que se van a beneficiar con lo que se produce a partir del subsidio entonces ahí también se pueden diferenciar también hay instrumentos que son de interés público y hay otros que son de interés privado es decir hay instrumentos que financian el hecho de que el ejecutor se apropie de su innovación y otros que es de interés público y que no se la apropian y que la dejan abierta libremente para todos entonces también hay diferentes tipos de instrumentos en ese sentido y también hay instrumentos que son más complejos e instrumentos que son menos complejos entonces hay instrumentos simples que apuntan en general a un ámbito de la innovación que resuelven una brecha o una oportunidad muy puntual que son de corta duración que duran de 1 a 12 meses y que también el presupuesto que otorgan es bajo que va más o menos entre los 20.000 dólares hay otros instrumentos que son de mediana complejidad que apuntan a un ámbito de innovación de máximo dos ámbitos ya no solo uno dos ámbitos resuelven uno o más brechas y son entre 2 y 36 meses y que el presupuesto va de los 75.000 dólares a los 300.000 dólares y ya instrumentos mucho más complejos que apuntan a diversos ámbitos de la innovación que resuelven más brechas y que son de larga duración que son entre 36 y 60 meses incluso algunos son renovables y que tienen presupuestos que van de los 300.000 a los 15 millones de dólares ya entonces hay diferentes tipos de instrumentos que han aportado en diferentes condiciones y con diferente política pública en relación a esto porque los instrumentos responden ¿cierto? a la política que en ese momento lo está imperando bueno y ese es uno de los problemas que tenemos porque de repente tenemos cambios abruptos de instrumentos porque claro la política cambió y se olvidaron de todo lo que se había hecho y todo empezaba de nuevo entonces esta otra charla aquí bien resumidamente las instituciones de financiamiento ¿cierto? a la IASD está la NIC que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que es la que reemplazó al al CONICIT está la CORFO ¿cierto? están todos los gobiernos regionales la Fundación para la Innovación Agraria está la CONAF que también tiene un fondo chiquito como les decía y la el fondo COPE estas zonas sirven específicamente las instituciones que tienen financiamiento para innovación según la hora yo creo que por aquí estaríamos esto se los voy a dejar en la presentación en otro momento se los puedo ah esto me gustaría comentarle que es el sistema de innovación regional en cada región ¿cierto? existe también un pequeño sistema que hoy día se ha ido fortaleciendo y que más o menos está compuesto de la siguiente manera está el gobierno regional donde lo preside el intendente están los secretarios regionales ministeriales las seremías de agricultura están los consejos regionales ya estos son los que están a cargo de la política de cada una de las regiones luego están los centros generadores de conocimiento y transferencia donde están las universidades y las entidades de investigación los centros tecnológicos esta línea el INFOR las instituciones financiadoras en las regiones hay algunos fondos de capital de riesgo hay redes de inversionistas Ángeles y están los bancos los servicios públicos que están relacionados con la innovación la CORFO ¿cierto? la iniciativa científico milenio está la NID TALFI el INDAP Chile Cercotec etcétera y está la la corporación regional que es el ente ¿cierto? que implementa el eje implementador de la política en cada una de las regiones y que tienen concursos anuales que están que solo pueden postular las universidades y algunas instituciones públicas y tienen también asignación directa hacia las instituciones públicas cada una de las regiones tiene el fondo FIC que lo recibe ¿cierto? del Royal Timinero y es una suma no despreciable que tienen todos los años para financiar proyectos de innovación en sus regiones cada región lo ha hecho como estimado conveniente ¿sí? tienen diferentes y una vez al año se abre este fondo ¿ya? y en general postulan ¿cierto? las universidades y las entidades tecnológicas de la región y con esto ha ido esto ya lleva como 5 años y ha ido ya formando un pequeño sistemita de innovación en cada una de las regiones con altas deficiencias en algunas pero se ha ido avanzando en el hecho de descentralizar el financiamiento a la innovación bueno aquí estos son los instrumentos con que cuentan las regiones para poder orientar su sistema ¿cierto? tienen una estrategia regional de desarrollo que abarca el 2009 al 2019 después tienen una política regional de innovación en emprendimiento que es del 2016 al 2019 y tienen política de desarrollo regional de desarrollo ciberagropecuario y tienen agenda de innovación en esto en casi en prácticamente todas las regiones cuentan con estos documentos programáticos ya que les permiten de alguna manera orientar su sistema regional de innovación no obstante que cuando cambian las autoridades se producen cambios se producen ahí pérdidas de de tiempo y de eficiencia en esto pero es así esto me lo voy a saltar se lo voy a contar en algún otro momento y vamos a irnos a finalmente las recomendaciones o las reflexiones acá algunas reflexiones bueno algunas algunas reflexiones después de de todo este proceso que se ha vivido en Chile ¿no? y que me ha tocado contarlo en otras partes que que parte con decir que es muy importante llegar a un consenso y a un entendimiento de qué es la innovación qué es el emprendimiento y qué es el desarrollo tecnológico eso es muy importante que todos intentamos lo mismo porque si no como les decía al principio se producen dificultades en eso y perdemos tiempo y perdemos y hacemos más inexquisientes sistemas otra cosa importante es que no hay que innovar por innovar en algún minuto la innovación se puso de moda y todo el mundo innovaba y si uno no innovaba era mal visto entonces innovar también es identificar aquello que no es necesario cambiar no siempre es necesario cambiar entonces también hay que bajarle un poco en ese sentido la presión a la palabra innovación ¿ya? también innovar es justamente también identificar aquello que no es necesario cambiar y otra cosa muy importante es no considerar que la innovación es solo tecnológica no asociar la innovación necesariamente con la tecnología dura ¿ya? la innovación es mucho más que eso entonces eso es súper bien importante no asociarla con la tecnología es relevante y muy relevante que el Estado Oriente que apoye y que impulse la innovación de manera de no provocar o digamos ser capaz de orientar procesos o promover procesos que no se van a producir si es que el Estado no lo hace considerando la política o sea la cultura empresarial de Chile si el Estado no gatilla si el Estado no ayuda en promover en generar algunos procesos es muy difícil que se vean ¿ya? entonces es importante eso es importante mirar la innovación de una manera bien integral identificando cuáles son las deficiencias estructurales lo que yo les decía es importante no sé pues no promover la innovación en un lugar o en un territorio donde no tienen mínimas para poder innovar entonces hay que tener ahí harta visión y conocer muy bien las realidades de nuestro sector para poder ver qué instrumento va a ser el más adecuado y dónde yo voy a tener que nivelar para poder hacer efectivamente que todos innoven y que no se produzcan ciertas asimetrías en la innovación y disminuir estas asimetrías y bueno velar en este sentido velar porque la innovación no produzca brechas en el marco de la globalización bueno la innovación hay que pensar que la innovación y esto no es sólo querer obtener el financiamiento sino que hay que apuntar a potenciar el dinamismo y a mejorar el impacto de lo que yo estoy haciendo ya aquí no se trata sólo de que la innovación aporte plata esos recursos tienen que ser capaces de transformarse en un impacto que multiplique ese valor ya y para eso las instituciones tienen que crear los instrumentos adecuados hoy no se concibe la innovación sin colaboración por lo que las redes de trabajo son claves uno no puede pretender llevar a cabo una innovación sólo eso es imposible uno tiene que tener colaboradores tiene que trabajar con personas de otras profesiones tiene que integrar de otros países uno tiene que abrirse a la colaboración esa cuestión es muy muy relevante diseñar estrategias y hacer tu programa de innovación con la participación de los actores es relevante importante considerar a los actores en las tomas de decisiones para poder definir políticas de innovación crear instancias de articulación donde estén los públicos y donde estén los privados fomentar la inversión privada de innovación ¿cierto? y finalmente lo que les decía traer distintos ámbitos del conocimiento para resolver problemas del agro involucrar a los jóvenes rurales en los procesos de innovación del agro cuando trabajaba en el FIA me tocó diseñar y hacer el primer concurso de jóvenes rurales en esto fue muy interesante porque los jóvenes rurales tienen una visión muy interesante y pueden es increíble la potencialidad que tienen para resolver sus problemas y también atraer jóvenes urbanos de otras profesiones de otras universidades para resolver problemas del agro también es muy interesante ese ejercicio me tocó también participar con la universidad del desarrollo en donde jóvenes de ingeniería y de otras profesiones resolvían problemas del agro muy interesante esa retroalimentación y esa complementaría de conocimiento y bueno descentralizar la innovación ¿cierto? considerando los requerimientos de los territorios los territorios son todos distintos pero muy distintos por lo tanto tener instrumentos de apoyo a la innovación que sean centrales y que pretendan apoyar o dar respuesta a todo el país es prácticamente imposible entonces sí o sí se necesita hacer instrumentos que sean bien particulares a los territorios y en eso el trabajo que están haciendo los FIC en las regiones es importante y lo último es que siempre sí o sí algo que a mi juicio nos ha faltado a los que hemos estado a cargo en algún minuto de las políticas públicas del diseño de políticas públicas es considerar la mirada del futuro de forma más sistemática y más permanente en los procesos de innovación todas las planificaciones estratégicas todas las políticas que se han hecho en general no hemos sido capaces de tener una mirada de futuro de poder proyectar de poder determinar escenarios futuros y realizar nuestra planificación estratégica en función de eso eso nos ha faltado y creo que es importante la UTEM hace un aporte interesante con Paola Aceituno en poder trabajar y en poder tratar de incorporar la perspectiva como una herramienta ¿cierto? para poder identificar esta mirada de futuro e incorporarla ¿cierto? en la planificación y en las políticas de innovación en el sector alimentario del país y muchas gracias eso sería espero no haberlos aburridos mucho y feliz disponible para que me hagan todas las preguntas que quieran y poder conversar de los temas que ustedes estimen conveniente y dejo eso que me pidieron que lo dejara ahí en pantalla muchas gracias por la presentación antes de pasarse a las preguntas quiero destinar algunos minutos para referirme al futuro lanzamiento por parte de nuestra universidad de libre prospectiva agrícola y alimentaria la experiencia argentina chilena que es el ganado por la profesora de nuestra facultad Paola aceituno este libro en el cual participan seis investigadores nacionales e internacionales recoge y pone en valor las experiencias de cada uno de los países mencionados en los ámbitos perdón en los ámbitos de la perspectiva agrícola y alimentaria y los estudios de largo plazo mostrándonos su evolución los organismos involucrados la trayectoria y el detalle de los diferentes estudios que han sido realizados en cada uno de estos países conformando así una primera aproximación regional al abordaje de la perspectiva en este campo esta publicación es producto de la red abierta latinoamericana y del caribe de perspectiva e innovación del programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo CITED con sede en España este proyecto fue adjudicado en el 2017 por un plazo de cuatro años y está vinculado a nuestra universidad a través de la escuela de administración y también del programa de políticas públicas este proyecto está conformado por diferentes universidades y organismos internacionales entre los cuales podemos mencionar la universidad del valle de colombia la universidad nacional de cuyo en argentina la universidad de alicante en españa el instituto latinoamericano y del caribe de planificación económica y social de la cepal y la oficina regional de ciencia para la américa latina y el caribe entre otros específicamente la escuela es parte activa del componente número cuatro denominado perspectiva agrícola y alimentaria y cuyos productos e investigaciones realizados durante los últimos cuatro años nos han informado serán incluidas en el proyecto diseño y ejecución del estudio de perspectiva agroalimentaria en el marco de la comisión interamericana de ciencia y tecnología de la OEA debemos señalar que el libro ha sido diseñado y editado por nuestra vicerrectoría de transferencia tecnológica y será publicado en formato digital por lo que podrán acceder a él de manera libre y gratuito así que desde ya los dejamos invitados al lanzamiento de este libro que vamos a estar informando durante el mes de agosto después de esta breve introducción al libro y esta invitación abierta para el lanzamiento del mismo quiero dar paso a las preguntas ahí pueden ir escribiéndolas en el chat ir pidiendo las palabras ojalá también puedan decir su nombre en el caso que no lo tengan en sumo ya que hay algunos que están asociados a organizaciones y que vayan diciendo también si es que son estudiantes o están asociados a alguna organización voy a leer algunos comentarios que ya se han ido haciendo María Soleá no solamente te felicitamos de parte de la escuela sino que en el libro muchas felicitaciones y agradecimientos a tu trabajo y Juan Montoya hizo una pregunta Juan no sé si prefieres decirla tú o quieres que la lea yo te la planteo en forma bastante escueta y precisa bueno ante todo un agradecimiento un abrazo fraterno María Soledad por el tema tan interesante que nos ha traído esta mañana también darle un saludo a la profesora Paola Aceituno quien de forma muy rigurosa siempre nos está empujando en este tema de la innovación de estar al pie de lo que implica estar atento a los cambios a cómo se van a ir dando las cosas futuros María Soledad yo te quiero ayudar a un caso muy preciso yo tuve la posibilidad de como profesor visitante de estar en el Valle de Lecrín en Andalucía y ahí puede observar por ejemplo cómo la innovación es un elemento que tiene características culturales es decir involucra a las universidades involucra a la Junta Andalucía es decir es una cuestión también de gobierno en donde todos y todas se sienten en cierto modo obligados o obligadas por metas por reglamentaciones en donde por ejemplo también están las universidades con asignaturas tanto de pre y posgrado en planos estrictamente vinculados a la innovación es decir acá nosotros tenemos innovación y emprendimiento como una especie de taller que ocupan un lugar un poco distante que a lo más llega a ser un trabajo de investigación sin ánimo es merecerlo pero allá yo veía que a los estudiantes del programa Erasmus por ejemplo los colocaban los colocaban con problemas concretos por ejemplo el despoblamiento del Valle de Lecrín ¿cómo lo abordamos? ¿cómo abordamos por ejemplo el generar recursos para los molinos eólicos? por ejemplo ¿cómo solucionamos el tema de los olivareros en Andalucía que lo están pasando muy mal respecto a la fijación de los precios de las aceitunas y del aceite de oliva propiamente tal respecto a lo que es la Unión Europea entonces yo veía que en definitiva todo el mundo se sentía como comprometido ya repito las universidades que juegan un papel extremadamente importante la UGR por ejemplo la Universidad de Granada la Universidad de Sevilla también yo tuve la posibilidad de conocer el modelo de los Smart Port los puertos inteligentes como la tecnología 4.0 también se hace parte de temas de la innovación entonces son un montón de cosas que nos involucran que nos hacen que nos implican y que yo veo que en nuestro país todavía no pasa ¿cuál es nuestro rol? ¿cómo innovar en términos de cambiar también la cultura a nivel del papel que juega la universidad? esa es mi reflexión Juan súper interesante lo que tú dices y tienes toda la razón a mí también me ha tocado varios polos de desarrollo en el mundo y claro uno ve que están mucho más avanzados en mirar la innovación como un proceso más integral ahora en Chile si bien llevamos 20 años en el sistema agroalimentario trabajando en innovación un poquito más han habido algunas algunas iniciativas que han tratado de generar lo que tú más o menos mencionas que son como polos de innovación ¿no? en donde están las universidades comprometidas las entidades tecnológicas las empresas ¿cierto? los centros de educación etcétera ahora chocamos con varias cosas chocamos con la cultura ¿cierto? con la cultura tanto institucional como la cultura que tenemos en el sector agroalimentario en donde incorporar la innovación en esa cultura ha sido muy complejo chocamos con los recursos en Chile tú sabes los recursos los financiamientos son financiamientos muy cortos tres años o sea hay muy pocos instrumentos que tienen cuatro años en el último periodo de la Corfo la Corfo financió programas tecnológicos y financió consorcios tecnológicos a más de seis años que son de alguna manera los que en nuestro sector en el sector agroalimentario están generando algún tipo de sistema que permita lo que tú dices pero claro pero tiene que ver mucho con la cultura con el financiamiento y también con las políticas públicas porque como las políticas públicas en Chile lamentablemente cambian de acuerdo al gobierno turno entonces no tenemos tampoco políticas que miren a futuro entonces a mí me tocó trabajar 20 años en el Estado y gastaba un año cada cambio de gobierno explicándole al nuevo que llegaba en qué estábamos entonces es uno agotador es agotador 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 desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de los recursos de la eficiencia pero hay ejemplos a mí me gustaría contarte hay un ejemplo en algún minuto en el FIA intentamos nosotros hacer programas de innovación que tenían la lógica que tú dices entonces por ejemplo lo aplicamos a rubros y lo aplicamos por ejemplo al rubro del arroz y en el rubro del arroz logramos mover la aguja como se dice logramos hacer que ese rubro hoy día en Chile si viene un rubro chiquitito específico que está ubicado en dos regiones del país muy pequeño pero nos sirvió de ejemplo para poder demostrar que las cosas como tú dices se pueden hacer entonces ahí se puso de acuerdo se sentaron a la mesa todas las entidades que tenían que ver se postularon a recursos se consiguieron recursos la empresa privada se puso y efectivamente el cultivo del arroz hoy día es un cultivo que se produce más arroz se produce calidad los productores están ganando se está innovando se está reduciendo el agua que se ocupa en el arroz etcétera etcétera entonces las cosas se pueden hacer pero hoy día en Chile fíjate que depende mucho de las personas o sea nosotros no las damos de país de desarrollo de país claro vamos a dar charlas latinoamérica sí ya hoy nos admiran y todo pero en el fondo bueno esta pandemia ha evidenciado cierto todas las deficiencias que tenemos y claro parte de esas deficiencias es eso que pasa por las personas muchas muchas de las políticas públicas hoy día dependen de la persona que está ahí esa persona se va llega a otra y entonces nos falta mucho de gestión del conocimiento nos falta mucho de poder pensar y diseñar políticas públicas de largo plazo hoy día las políticas las agendas son a tres años cuatro años ¿qué hacía en eso? uno no alcanza a lograr nada entonces se dan tres pasos y se retrocedan dos entonces avanzamos muy poco entonces es bien es bien complejo es bien complejo y lo que yo creo además de que como les decía en algún minuto no se le ha tomado el peso en el sector agroalimentario en Chile o sea nuestro ministerio un ministerio de los últimos o sea en la foto nunca está el ministro o sea no es parte del comité político y el sector agroalimentario es uno el segundo sector más importante en el país entonces bueno todo eso se combina para que en el fondo pase lo que tú dices porque tenemos tres o cuatro instrumentos locos que financian algunas cosas que se logra financiar algo pero después se quita el financiamiento y se muere entonces bueno y pasa eso entonces yo creo que nos falta desarrollo nos falta cultura nos faltan más años lamentablemente ahora va a estar complejo después de la pandemia porque claramente van a haber otras otras necesidades se va a ser más más complejo aún a mi juicio pero bueno eso gracias Daniel Alvarado también quiere hacer una pregunta hola muchas gracias María por tu exposición muy buena muy interesante y bueno mi pregunta va básicamente porque ahora próximamente se viene el censo estipulado por el INE el cual va a ser un censo agroindustrial si no me equivoco y va a tener mucho enfoque en lo que son las ganaderías zonas agrícolas y distintas aristas entonces mi pregunta va si la toma de decisiones con respecto a las políticas públicas parten de distintas raíces de qué manera va a influenciar este censo nuevo que se hacía en el sector agrícola de qué manera va a impactar en la toma de decisiones de políticas públicas ojalá que impacte porque además de lo que recién conversamos con Juan Daniel en Chile también falta gente que se dedique a la política pública yo entiendo que hace poco no sé si la UTEM tiene la carrera de políticas públicas pero no en el sector agroalimentario y forestal hay pocos profesionales que se dediquen a las políticas públicas entonces las políticas públicas se diseñan con poco conocimiento y no consideran toda la información que hay que considerar que se debiera considerar ahora bien el censo como tú dices es un censo que se está esperando hace 10 años porque o sea estamos los diseñadores de política pública están diseñando política efectivamente con información del año 2007 y de hecho en el tema frutícola está más avanzado porque el SIRENA se catástrofe frutícola y tenemos información de eso pero una información tan acabada como la que recopila el censo evidentemente que debiera influir en las políticas públicas porque debiesen mostrar efectivamente la realidad porque en el fondo una política pública que no se hace en base a la realidad es un derecho al fracaso derecho al fracaso o sea las políticas públicas que se hacen en las oficinas son pésimas por eso que es muy importante sobre todo en innovación estar en terreno considerar la información la información adecuada porque tú puedes promover un instrumento y a lo mejor nadie puede postular ese instrumento yo me acuerdo que y contestando un poco a la pregunta que tú me haces me acuerdo una vez en el mismo FIA trabajando diseñamos un instrumento en donde no nos dimos cuenta y legalmente por ejemplo el abogado de su escritorio puso una cláusula y resulta que el instrumento estaba dirigido a la pequeña agricultura y resulta que ningún pequeño productor podía postular ese instrumento entonces conocer la información que va a venir cierto de este censo nos abre un abanico enorme de posibilidades de poder sistematizar la información de poder efectivamente ser mucho más asertivo con los instrumentos que se ponen a disposición de este fomento de la innovación así que claro indudablemente es una ayuda y debiera servir para el diseño de política pública de manera de hacer estas políticas mucho más asertivas evidentemente muchas gracias muchas gracias la pregunta de Miguel Muñoz sí hola Soledad muchas gracias por la presentación y en realidad son dos preguntas pero antes quisiera puntualizar la la relevancia del hecho de que de que asignemos la importancia que merece al hecho que los productos de la industria agrícola también son objeto de la agregación de valores eso es bien importante porque a mí me da la impresión que existe la idea de que añadir valor o una idea más o menos difundida de que añadir valor a productos implica una actividad relacionada solamente con productos materiales elaborados más complejamente y como que está un poco oculta la la importancia que tiene añadir valor en la producción de bienes agrícolas a propósito de eso mismo mi primera pregunta es si acaso cómo es que ustedes o cómo es que el sistema nacional de innovación lo hace para 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 reaccionar ante posibles oposiciones que pudieran haber al desarrollo de ciertas tecnologías que se utilizan en la agricultura por ejemplo bueno la biotecnología porque suele ocurrir que se tiene la intención de llevar adelante un programa de investigación y desarrollo pero irrumpen problemas promovidos por agrupaciones por comunidades también y entonces que pueden ralentizar o poder interrumpir el desarrollo o la implementación de ciertas innovaciones entonces mi pregunta apunta cómo es que lo hace el sistema o cómo lo hace la FIA o alguna otra organización para enfrentar ese tipo de o incorporar ese tipo de problemáticas o de cuestionamientos que pudieran prestarse desde distintas comunidades o agrupaciones y también la otra pregunta es si acaso este sistema incluye cierta articulación con otras partes del proceso de la cadena de suministro vale decir una cosa es añadir valor a la producción agrícola y entonces generar productos que por ejemplo generar manzanas en localidades donde no se producían o hacer duraznos que duren más etcétera pero además de eso hay alguna articulación con otros actores de la cadena de suministro por ejemplo con empresas o de la industria del envasado ustedes lo incorporan en lo que es la cadena el sistema nacional de innovación eso es nada más muchas gracias a ti por tus preguntas bueno en relación a la primera pregunta ¿cómo se ha hecho en el sistema esto de que hay por ejemplo y nombrémoslo de Frentón la transgenia por ejemplo la transgenia en Chile es una bueno está prohibida la transgenia en China y no se ha logrado llegar a acuerdo o sea la transgenia solo se permiten producir semillas transgénicas y para exportación pero no se permiten producir productos transgénicos en Chile aún no hay un acuerdo en eso ¿cómo lo ha hecho el sistema para este tipo de cosas? lo que ha tratado de hacer el sistema y en particular el FIA que me ha tocado y la Corfo también cuando trabajaba yo en el FIA en nuestro cuarto trabajar con la Corfo en esto es en construir y constituir mesas de trabajo donde tú en esas mesas de trabajo invitas a participar y a sentarse a conversar nos pasó con los recursos con los recursos nativos por ejemplo con los recursos con los recursos biológicos y los recursos genéticos nativos con los productos forestales no madereros por ejemplo también entonces tú invitas a los actores a sentarse a la mesa y a poder conversar acerca de qué qué conllevan estas políticas porque muchas veces pasa que es solamente un problema de comunicación a veces sólo comunicación nada más que eso entonces cuando tú eres capaz de generar una mesa una instancia de trabajo de coordinación de colaboración en donde tú puedas explicar lo que vas a hacer en donde generes confianza eso te cambia todo el panorama algo que parece muy contrapuesto a lo que es tecnológico la generación de confianza es una herramienta indispensable en las políticas de innovación bueno hoy día ustedes lo pueden ver en el país todo lo que la embarrada que tenemos por el tema de la crisis de confianza entonces generar confianza generar comunicación entre los distintos actores es muy relevante y es lo que por lo menos a nosotros nos tocó vivir cuando promovimos programas de innovación y trabajamos por ejemplo con los recursos patrimoniales en donde bueno poníamos la mesa y en donde en algún minuto se nos dijo no por ejemplo la gente de Antofagasta los atacarmeños dijeron no nosotros no queremos que nuestro patrimonio sea puesto en un libro de patrimonio no queremos bueno que haces tú ahí tú respetas el que ellos no quieran eso y no lo consideran si consideran los que en Arica Plenacota no hubo ningún problema en Valparaíso no hubo ningún problema en Bio Bio no hubo ningún problema bueno ellos no querían entonces en el fondo tiene que ver con la comunicación tiene que ver con conversar bien con tener una con darle el crédito que tiene la confianza a los darle incorporar en estos procesos a profesionales del ámbito social es muy relevante porque ellos te facilitan el proceso nosotros al principio los agrónomos yo soy ingeniero agrónomo profesión somos súper tecnócratas entonces no consideramos otras competencias en el trabajo y desde el momento en que uno empieza a considerar otras competencias como los sociólogos como los antropólogos que son capaces de entender los procesos se facilita muchísimo entonces yo diría que es importante invitarlos a conversar crear instancias de articulación entre los distintos actores que es lo que se ha hecho e incorporar capacidades sociales dentro de estos procesos eso resuelve y ayuda mucho a ahora hay temas en donde no se va a resolver el tema de la transgenia todavía no está resuelto hay muchos opositores a la transgenia hay otros que sí ahora la biotecnología se ha desarrollado bastante bien sin ocupar transgenia hubo un programa de biotecnología bien grande y se sigue desarrollando y no había problema en torno a eso pero la transgenia sigue una piedra de tope pero que no ha sido tan y lo otro que va a empezar a ser toda la piedra de tope son los recursos genéticos la propiedad de los recursos genéticos que también es un chico suelto me tocó participar a mí de la mesa donde se discutía eso en historia y cultura y no llegamos a puesto ya entonces con los recursos genéticos va a haber un tema porque Chile tiene que responder a organismos internacionales respecto de eso y todavía no nos hemos puesto de acuerdo nosotros así que sí eso va a ser un tema en relación a lo otro que tú me preguntabas hoy día en el país y en el sistema nacional de innovación claro la innovación ya no es solo tecnológica yo les contaba en Perú en Bolivia todavía asocian innovación a tecnología en Chile ya se está ampliando y de hecho ya hay programas de innovación por ejemplo hay un tremendo programa tecnológico de envase que es el coinventa que ellos están trabajando fuertemente en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de envases con distintas tecnologías con distintos usos con distintos objetivos y se está trabajando fuertemente en eso también hay instrumentos que están abordando todo lo que es la innovación en marketing agroalimentario y también en nuevas formas de comercialización todo lo que es la fruticultura por ejemplo están trabajando con formas distintas de comercialización de cómo llegar con la fruta de tener distintos proveedores etcétera o sea hoy día en Chile al menos la innovación en eso yo creo que lo hemos hecho bien de alguna manera ya no se asocia a la innovación solo tecnológica se asocia con efectivamente agregar valor en los procesos también ya en los procesos y en la gestión organizacional también ya entonces hay muchas empresas que se dedican a a incorporar innovación en la gestión comercial en la gestión organizacional de otras empresas del sector ahora es verdad que las empresas agroalimentarias van un poco más atrás en eso van más atrás pero hoy día si uno ve la encuesta de innovación hoy día hay muchas empresas han aumentado miraba yo las estadísticas han aumentado en tres veces la cantidad de pequeñas medianas y pequeñas empresas innovadoras en el sector alimentario en Chile y esas empresas si uno mira quienes forman parte de esas empresas no son agrónomos son gente de otras profesiones gente joven de entre no sé 23 y 30 años que ha visto en el sector una oportunidad y que ellos tienen una visión de empresa y una estructura de empresa totalmente distinta a las típicas empresas agroalimentarias chilenas o sea me acuerdo que cuando nosotros intentamos desde Ministerio de Cultura intentamos promover lo que era la agregación de valor en el sector y conversamos con Chile Alimentos para que no haya nadie de Chile Alimentos sino a Chile Alimentos le costó mucho salir yo me acuerdo conversaba con Guillermo González que era el gerente de Chile Alimentos pero nosotros nosotros exportamos productos enlatados jugos ¿cierto? pasta deshidratado pasta y nos va súper bien nosotros nos va súper bien son comodities sí son comodities pero nos va bien tenemos mucho o sea no tenemos problemas ¿por qué vamos a cambiar? entonces claro entonces tú tú empiezas a ya hoy día ya no hoy día ya están metidos en Transforma Alimentos hoy día esta conversación la tuvimos hace 5 años hoy día ya están cambiando hoy día está metido todo el tema de los ingredientes funcionales o sea la materia prima del sector agroalimentario se está transformando se está intentando transformar las exportaciones de materia prima también están metiendo tecnología agricultura de precisión etcétera ¿no? ahora si eso es en todo el sector nuestra innovación también genera desigualdad y genera o sea la diferencia entre una empresa que innova y una empresa que no innova es abrupta entonces también es un tema no menor pero sí se está hoy día hay un hay un trabajo que se hace con los distintos servicios si bien empezó hace poco se está comenzando a desarrollar y todo lo que tiene que ver con los servicios al sector agroalimentario muchas gracias Soledad muchas gracias vamos a dar paso a la última pregunta que es de Maximiliana Gutiérrez quien es estudiante de último año de la carrera pero antes Soledad preguntarte cortito hay varios preguntando por la posibilidad de compartir esta presentación sí ningún problema ya entonces ahí nosotros tenemos la base sí se le mandó a Paula en PDF así que no no hay ningún problema sí nosotros tenemos la base de sus correos así que a todos los que se hayan inscrito se las vamos a hacer llegar y a los que no no se hayan podido inscribir sí pueden dejar su correo en el chat también para enviárselo así que Maximiliano te dejo la palabra para tu pregunta bueno primero que todo felicitar a María Soledad por su presentación y acercarnos a nosotros como estudiantes a la innovación y también a la escuela por acercar este tipo de conocimientos a nosotros y mi pregunta va en debido a su experiencia en el rubro si usted nos pudiera mencionar cuáles son las barreras culturales que ha tenido la innovación y qué de esas barreras debiese considerar un proceso de innovación exitoso wow buena tu pregunta muy buena tu pregunta mira culturalmente a ver la principal barrera a mi juicio y no es que es producto solamente de la experiencia a nosotros a mí me tocó hacer recorrer Chile preguntando y haciendo agendas de innovación por mucho tiempo entonces en esas agendas de innovación le preguntábamos a la gente bueno qué necesita usted cuáles son sus problemas en donde la innovación le puede ayudar de partida las personas no sabían lo que era la innovación ya a las personas el hecho de cambiar y salir de su zona de confort les produce mucho estrés y sobre todo a las personas más viejas de más edad de hecho uno eso lo ve en la misma institución a mí me tocaba verlo en la misma institución donde uno trabajaba o trabaja que en general a los que somos más viejos nos cuesta más cambiar entonces ahí hay un tema hay una hay un un problema con el cambio ya y bueno y tiene que ver con la historia del país y tiene que ver con con que todavía somos un país joven ¿no? en donde en donde claro y el sector además el sector agroalimentario hasta hace algunos años si uno mira las estadísticas bueno y el censo como decía recién otro compañero de ustedes nos va a arrojar más datos sobre esto pero la población dedicada al sector agroalimentario ha ido envejeciendo ya los productores agrícolas son cada vez más viejos los hijos se van no se quedan ahí entonces es complejo generar cambios en en un escenario donde la gente no está dispuesta al cambio entonces ¿qué es lo que mejor funciona? lo que mejor funciona es la extensión y la el hecho de 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 demostrar que se puede ser diferente entonces mira yo te voy a contar una historia para poder tratar de 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 responderte en chile el 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 arroz es un cultivo no sé si ustedes lo conocen que se se produce en chile se produce el 40% de arroz que consumimos en chile se produce en chile y se produce bajo agua ¿ya? la mayoría del tiempo de la producción del arroz es bajo agua unos 20 30 centímetros bajo agua ¿ya? en un cultivo acuático para el control de maleza ¿ya? entonces todos los productores inundan nosotros descubrimos que era posible y que en otros países estaban haciendo cultivo de arroz no inundado sino que con riego en base a riego en base a riego entonces dijimos a ver cómo hacemos para que los productores entiendan que se puede hacer y que prueben bueno fue imposible fue imposible imposible le hicimos presentaciones en PPT le hicimos le mostramos videos imposible entonces ¿qué dijimos? llevémoslos a verlo entonces organizamos una gira y agarramos los 20 productores no miento eran 15 productores los más los líderes ya los que tenían alguna alguna condición de liderazgo sobre los otros y con la ayuda de INDAP los llevamos a una gira ya entonces los llevamos al sur de Brasil donde se realizaba esto los llevamos a Uruguay a toda la zona de 33 y a Corrientes en Argentina ese sector el sur de Brasil y bueno los primeros días los productores decían bueno aquí vinimos estamos puros tonteando aquí bueno al sexto día ya los productores empezaron a ver que efectivamente era posible era posible hacer lo que nosotros les decíamos que podían hacer pero la única forma de convencerlos fue que ellos vieran y al décimo día ya estaban totalmente con un cuento corto llegaron a Chile se consiguieron con INDAP que les compraba las maquinarias bueno hoy día ya de las hoy día ya tenemos alrededor de como el 20% más o menos en Chile que ya no se inunda y que se hace por siembra directa con riego entonces ahí tú ves que en el fondo una forma de poder hacer que la gente cambie esta estructura de pensamiento es mostrarle y las giras por ejemplo el salir a otro lugar a otra región a ver a ver otras cosas que te logren abrir la cabeza funciona muy bien ya ese fue un ejemplo que a nosotros nos resultó o sea el hecho de que ellos vieran lo distinto que se podía hacer cambia sustancialmente y es muy distinto a que tú le cuentes a que tú le muestres a que vaya la autoridad que eso no funciona pero si ellos ven funciona entonces las giras y de hecho en Chile se usó mucho las giras mucha gente salió afuera del país a ver cosas y si tú no ves nada por último te abre la cabeza conoces gente estableces redes con la gente que sale tú estableces vínculos que después no se van esos vínculos entonces hoy día el hecho de mirar el hecho de tener redes de tener a quien llamar con quien eso de poder conversar lo que a ti te está pasando en tu sistema productivo con otra persona de vincularlo eso hoy día es muy potente porque la innovación y los procesos de innovación son colaborativos no son individuales no sé si respondo a tu a tu pregunta de todas maneras y de hecho me gustó mucho el ejemplo que dio con el arroz muchas gracias gracias a ti bueno entonces nuevamente agradecerle a Solea por su excelente presentación muchas gracias por tu disposición por el trabajo por el por todo en realidad agradecerle también a los estudiantes que asistieron a los distintos miembros de la comunidad universitaria y también a los colegas extranjeros que nos acompañaron el día de hoy agradecerles a todos su presencia sus preguntas y nada más que despedirlos y comentarles lo ya dicho de que la presentación será llegar a cada uno de ustedes para que después puedan revisarla con más cargo bueno muchas gracias fue un agrado un gusto cuando quieran que estén muy bien gracias a todos gracias a todos